El secretario de Planeación Municipal emitió su opinión con respecto a la necesidad de que la ciudad de San Gil tenga una red de alcantarillado pluvial. Debido al dinamismo que presenta San Gil en todo el tema de inmobiliario y de edificación, de construcción, está requiriendo urgentemente un plan maestro de alcantarillado pluvial. Es un tema que ya se está tocando con el señor alcalde. El profesional a la vez conceptúa que de llegar a ser realidad la construcción de un sistema pluvial sería un problema pero necesario, en los órdenes técnicos y financieros. Desde el punto de vista operativo va a ser traumático para la ciudad en determinado momento implementar este sistema, pero es sumamente necesario toda vez que, ante la necesidad también que hay de instalar una planta de aguas residuales, se debe minimizar la cantidad de caudal ya que en este momento hay muchos sitios en donde los sumideros están absorbiendo también el agua que cae y se lleva actualmente al alcantarillado sanitario. De manera que muchas partes se está ya rebosando y esto pondría a trabajar una planta futuro a una mayor intensidad, lo que aumentaría los costos de diseño y de construcción de la misma. Por último, el profesional ofreció recomendaciones básicas ineludibles en relación con aguayuvias, en especial a los constructores para que respeten las normas de construcción. Es importante tratar de evacuar las aguas lluvias hacia las pocas escorrentías naturales que actualmente han dejado. En este momento nosotros en la Secretaría hemos restringido bastante la autorización de licencias en zonas de protección. Bueno, pues ante estos fenómenos que se están presentando es ineludible no hacerlo. Asimismo, ya armónicamente con la empresa de acueducto y alcantarillado tendré que tratar este tema, ya que en la ciudad no se cancela un solo peso por este tipo de alcantarillado dentro de la facturación que se le hace a cada persona que paga su servicio de acueducto y alcantarillado. El proyecto de acueducto pluvial necesita el concurso de los gobiernos departamental y nacional. Salud. 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 Salud.